Este es un 2013 Mercedes-Benz C-Class. Este coche tiene una transmisión automática de 7 velocidades y un motor con 4 cilindros. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, un techo corredizo panerómica, un turbo cargador, ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón, asientos con ajuste eléctrico, un espejo retrovisor electrocromático, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, sistema de filtración de aire, un asiento trasero plejable y divisible, tecnología de asistencia para los frenos, limpia parabrisas con sensor de lluvia, y este vehículo tiene menos de 31,000 millas. Este automóvil no va a durar mucho a este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora.